Deslizarse. Arthur acababa de llegar a casa de una semana de acampar tranquilo con sus dos mejores amigos. Los tres habían planeado el viaje meses antes debido al ambiente de trabajo tóxico cada vez mayor que se creó con su nuevo supervisor. Arthur estaba particularmente emocionado cuando los tres planearon el viaje, principalmente porque salir al bosque siempre había tranquilizado su mente. Cuando Arthur era un niño, salía de viaje al aire libre con su padre. Los dos vivirían de la tierra durante una semana más o menos, a pesar de que siempre haría que la madre de Arthur se preocupe por los dos solos en el bosque. Arthur nunca pudo entender qué hacía que su madre estuviera tan preocupada cuando se iban, porque Arthur y su padre solían hacer un viaje al bosque cada última semana de julio. El viaje de acampamento fue planeado para dar a Arthur una sensación final de libertad antes de que el año escolar comenzara en septiembre. La razón por la que no hicieron el viaje en agosto fue porque ese mes estaba reservado para obtener todos los suministros y la ropa que Arthur necesitaría para la escuela y los dos no podrían planificar nada para el mes. La última sensación de libertad que sintió cuando él y su padre fueron a esos viajes es la razón por la que los amaba tanto. Arthur y su padre yacían bajo el cálido cielo nocturno de julio y señalaban las constelaciones tal como se les aparecían. El padre de Arthur explicaría las historias detrás de los grupos que encontraron, siendo un amigo observador de estrellas. Como la noche de verano se volvería más oscura, más constelaciones se presentarían a Arthur y a su padre, casi como si se estuvieran haciendo lo suficientemente valientes como para llenar el cielo nocturno con su presencia y majestuosidad. Cuando era niño, Arthur siempre se preguntaba por qué podía ver cada constelación tan vívidamente cuando él y su padre estaban en el bosque en lugar de cuando miraba a través de su telescopio en casa. Su ser infantil pensaría que las estrellas tenían demasiado miedo de ser vistas por las personas para salir de las ciudades, de hecho, imaginó que las luces brillantes de la ciudad las estaban asustando. La idea de que las estrellas tenían miedo de los humanos era una idea divertida para el ahora Arthur de 23 años, pero a veces sentía que vivir en la ignorancia de la juventud sobre el tema podría haber sido mejor. Arthur entró en su pequeño apartamento con un suspiro de remordimiento mientras su mente comenzaba a llenarse con la abrumadora realidad de ser un adulto. Entrando a su pequeña y apretada sala de estar, Arthur se quitó las botas embarradas haciendo que se levantaran y se pusieran contra la puerta. Arthur arrojó su mochila en su sofá de color vómito ubicado en la esquina contra las dos paredes delgadas de color tostado que formaban parte de su espacio habitable. La idea de estar en casa era refrescante y triste al mismo tiempo, principalmente porque nunca sintió que este edificio fuera su hogar. Se sentía más hogareño en el desierto que en su propio departamento. La idea de que Arthur se sentía más como en casa fuera era una idea deprimente, pero no podía hacer nada al respecto excepto por lo que solía hacer cuando se sentía así. Arthur cruzó la alfombra beige y entró en su cocina para buscar lo que ahora más ansiaba. Al abrir la nevera, Arthur tomó una botella fría de su cerveza favorita del estante lateral antes de quitarse la tapa con poca resistencia. Arthur se llevó la botella fría a sus labios anticipados, pero se detuvo en seco después de sentir un dolor repentino en la parte delantera de la pierna izquierda. Pequeños pinchazos de dolor comenzaron a ascender por la pierna de Arthur, pero no era un dolor particularmente profundo. Cada espasmo era más parecido a un pinchazo justo debajo de la rótula que se producía cada pocos segundos. Arthur rápidamente se inclinó hacia donde provenía el dolor, pero no sintió nada contra las puntas de los dedos, excepto por su propia piel suave mientras tomaba un pequeño sorbo de su botella. Después de que Arthur terminó de desempacar, decidió que ya era hora de preparar la cena. Aunque a veces odiaba admitirlo, a Arthur le apasionaban las comidas y la cocción que parecían brotar de cuando él estaba en la escuela secundaria. Cuando Arthur comenzó a recoger los platos necesarios para preparar su cena, comenzó a sentir los mismos pinchazos de dolor que sintió hace unos minutos e inmediatamente comenzó a frotarse la pierna izquierda en un intento por descubrir que podría estar causando la molestia. Cuando Arthur comenzó a trazar su pierna, el dolor desapareció tan rápido como comenzó a hacer que Arthur creyera que podría tener una astilla o que tal vez debió haberse golpeado la pierna mientras hacía una caminata la semana pasada. Los pequeños pinchazos en la pierna de Arthur continuaron hasta bien entrada la noche e incluso lo molestaron mientras dormía. Los pequeños pinchazos eran impredecibles, comenzando a intervalos desconocidos pero conteniendo la misma cantidad de perturbación molesta que el pinchazo previo del dolor. Sin embargo, debido a algún milagro, Arthur solo se despertó tres o cuatro veces durante la noche antes de tener que levantarse para ir a trabajar. Antes de levantarse debido al zumbido agudo de su alarma, Arthur miró por encima de su pierna para inspeccionarla. Inspeccionando tan intensamente como pudo, Arthur no pudo encontrar ninguna fuente del dolor que estaba sintiendo. Mientras la semana arrastrada por el dolor en la pierna de Arthur continuaba molestándolo durante el día y la noche. Cada pinchazo de dolor hizo que Arthur frotara el área afectada. Al final de la primera semana, la pierna de Arthur comenzó a irritarse extremadamente y le quemaba la piel. Finalmente, Arthur llegó a un punto de quiebre y se dio cuenta de que necesitaría algo para calmar la irritación, por lo que intentó aplicar varias cremas para la piel en el área afectada, pero fue en vano. Al final de la segunda semana, la pierna de Arthur empeoró aún más, incluso con la innumerable cantidad de cremas que le estaba aplicando a su piel, no fue suficiente para arreglar la irritación. Al comienzo de la tercera semana, Arthur estaba en su límite y no podía soportarlo más, tendría que ver a un médico arriesgarse a cortarse la pierna debido a la frustración. Arthur programó una cita para ver al médico y se presentó al día siguiente para ver si podía obtener ayuda con su problema. Debido a la hinchazón masiva en el área afectada de la pierna de Arthur, el médico no pudo determinar la causa exacta del dolor que Arthur estaba informando, aunque pensó que podría haber tenido una reacción alérgica a una planta que causaba la irritación. E hinchazón para ayudar a reducir la hinchazón, el médico le recetó una pomada de fuerza extra y sugirió que Arthur cubra el área afectada con vendas después de aplicar la pomada. El médico le dijo a Arthur que esperara hasta que se sanó el área afectada y la inflamación disminuyó antes de regresar para que puedan hacer una radiografía para determinar si se pudo haber fracturado o torcido algo en la pierna. Arthur corrió a casa tan rápido como pudo y atravesó la puerta golpeándola detrás de él. Arthur abrió el envase y aplicó rigurosamente la crema a la piel sin procesar alrededor de las áreas afectadas. Arthur se apresuró a aplicar la crema sobre su piel, pero mientras la aplicaba sintió algo que le hizo saltar de sorpresa. Pasar la mano por el área alrededor de la rótula de nuevo le hizo sentir una pequeña intrusión proveniente de la parte externa de su piel que lo conmocionó y lo revivió. El descubrimiento lo revivió principalmente porque ahora sabía la fuente del problema y podía encontrar una manera de resolverlo. La fuente de todo su sufrimiento debe haber sido una especie de astilla o espina, pero a Arthur le pareció un poco extraño que no pudiera descubrirlo previamente. A pesar de eso, Arthur pensó que debería poder sacarlo, pero no tuvo éxito debido al tamaño de la espina y al hecho de que sus dedos estaban demasiado resbaladizos de la crema. Viendo que no habría manera de salir de la espina en el corto plazo, Arthur decidió esperar hasta que la crema hiciera lo que se suponía que hiciera, y luego trabajaría en sacarla después. Después de tres días de tortura, la hinchazón y la irritación en la pierna de Arthur finalmente disminuyeron. Arthur se sintió aliviado al ver que su pierna volvía a su tamaño normal, pero a lo largo de todo su tiempo de curación sintió el mismo pinchazo que sintió el día que regresó de casa de vez en cuando. Arthur sintió que su sufrimiento pronto terminaría cuando se sentó frente a su escritorio en el trabajo, esperando su momento para empacar e irse. Parecía una eternidad de espera, pero después de que el trabajo finalmente terminara, Arthur se apresuró a ir a la tienda para comprar unas pinzas. Arthur regresó a casa con un par de pinzas nuevas en una bolsa de plástico. Arthur arrancó las pinzas del paquete y comenzó a estudiar la superficie de su piel con atención. Después de un corto tiempo de escáneo, finalmente encontró algo que parecía una pequeña intrusión que sobresalía ligeramente de su piel. La intrusión parecía una pieza de una espina negra que había sido implantada después de que el cuerpo de la espina se había roto. A pesar del hecho de que la piel de Arthur había sanado de la hinchazón, todavía había mucha piel rota y ampollada alrededor del área de lo que parecía una espina o una astilla. Cuando Arthur presionó las pinzas contra la piel de su rodilla, sintió una oleada de dolor que fluía del área, pero estaba decidido a eliminar esta molestia. Las pinzas se cerraron con fuerza sobre la pieza de una posible espina y Arthur tiró suavemente, pero la espina no se deslizó, solo se estiró un poco como si fuera otro pelo en su cuerpo. Arthur trató de tirar aún más fuerte mientras trataba de ignorar el dolor que subía desde donde tiraba, pero su esfuerzo no produjo ningún cambio visual. La espina dorsal debió haber sido mucho más larga de lo que Arthur había esperado, porque cuando la tiró solo pareció hacerse más larga. Lo que el autor pensó que era una pieza de espina se convirtió en algo completamente diferente y solo cedería unos centímetros antes de detenerse y no retroceder. Arthur contuvo la respiración y se apretó antes de retroceder con la mitad de la fuerza que planeaba antes de gritar de dolor y doblarse. Arthur miró su pierna y notó que la espina que estaba tratando de sacar parecía haber sido mucho más larga de lo que esperaba. Cuando Arthur se sentó allí mirando el extraño objeto que sobresalía de su piel acercó las pinzas mientras sus ojos se fijaban en la punta de la espina, al darse cuenta de lo que parecía una cola que se movía dentro de su cuerpo, Arthur gritó con más fuerza que nunca en su vida. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par cuando se sentó allí, con los ojos fijos en la extraña protuberancia que se movía de vuelta a su posición como un gusano. La cola regresó a su posición original en el área justo debajo de su rótula deslizándose hasta que pareció una pequeña espina otra vez. Arthur se sentó allí por lo que pareció gustarle horas confundido y conmocionado por lo que acaba de presenciar. Una oleada de pensamientos entró en la mente de Arthur mientras trataba de decidir qué hacer con la situación. Arthur no pudo decidir cuál sería el mejor curso de acción basado en la situación. No es como si pudiera decirle a alguien quién le creería de todos modos. Arthur pensó rápido y descarado y decidió que, fuera lo que fuese lo que se deslizara por su cuerpo, era necesario sacarlo ahora. Cuando Arthur llegó a su decisión, se retorcía con tanto dolor que no sería capaz de bajar a su auto y mucho menos conducir hasta el hospital por su cuenta. Arthur no tenía a nadie a quien llamar para que lo recogiera, así que tomó una decisión rápida de que cortaría lo que fuera que se estaba instalando dentro de su cuerpo y llamaría al 911 cuando terminara de llevarlo a la sala de emergencias. Arthur se arrastró lentamente hacia la cocina hasta que llegó a la nevera. Arthur abrió la nevera y extendió la mano tomando unas botellas de cerveza y tirándolas rápidamente hasta que se sintió un poco mareado y luego se arrastró hasta la pequeña sala de estar. Arthur se sentó en el medio de su sala de estar y movió las pinzas hacia la intrusión, sujetando a regañadientes las pinzas y respirando profundamente. Arthur devolvió la intrusión parecida a una astilla causando que más fuera expuesto. Arthur se encogió cuando vio que una cola negra de un gusano comenzaba a emerger de su piel antes de tirar tan fuerte que más de la criatura comenzaba a emerger cuando era sacada de su madriguera. La piel alrededor de la intrusión comenzó a sangrar y se rompió, causando que Arthur gritara en agonía, pero continuó tirando del gusano causando que su piel se rasgara en una línea que viajaba hacia arriba en su pierna. Arthur continuó gritando de dolor mientras los chorros de lágrimas comenzaron a caer en cascada por su cara mientras continuaba tirando, causando que la rotura continuara hacia arriba dejando un rastro de piel quebrada llenándose de cálida sangre carmesí. El gusano emergió más mientras Arthur continuaba jalando a pesar de que sufría un dolor insoportable, pero tenía que sacar esto. La línea viajó más arriba en el cuerpo de Arthur cuando el gusano emergió, subió por el muslo de Arthur y se hizo un costado de su estómago mientras su ropa y el piso comenzaban a ponerse de un intenso color carmesí mientras continuaba. Los minutos pasaban mientras Arthur luchaba por evitar desmayarse en su piso. A pesar de la limitación que Arthur continuó tirando, quitando a la criatura centímetro a centímetro de su cuerpo. En este punto, la línea de piel quebrada viajó desde la rótula de Arthur hasta su muslo, por el costado de su estómago y caja torácica, pasando por su pecho y por un costado de su cráneo. La alfombra estaba empapada con la sangre fresca y seca de Arthur mientras permanecía allí sentado, sollozando desconsoladamente por el intenso dolor y la comprensión de dónde podría estar el final de la criatura. Arthur se sentó allí mirándose a sí mismo y al gran charco que estaba empapado en la alfombra cuando sus heridas comenzaron a formar coágulos en un intento desesperado por detener el sangrado. En este punto, Arthur comenzó a desvanecerse y desaparecer de la conciencia cuando su mano se apoderó débilmente del cuerpo de la criatura. Tirando suavemente, Arthur comenzó a ponerse de pie. Tropezando en la cocina deslizándose y deslizándose sobre el azulejo, Arthur se dirigió al teléfono apoyándose en el mostrador de la cocina. Arthur marcó el número de los servicios de emergencia y esperó hasta que oyó la voz de una mujer que le preguntaba cuál era la emergencia. Arthur trató de recuperar la compostura, pero lo encontró extremadamente difícil con la cantidad de sangre que estaba ocurriendo. El operador preguntó si alguien estaba en la línea y dijo que declarara la emergencia nuevamente, a lo que Arthur comenzó a hablar. Arthur le dijo débilmente al operador que enviara ayuda mientras se dirigía hacia la sala de estar y lograba decirle su dirección antes de desplomarse sobre la alfombra luchando por levantarse mientras el operador continuaba haciéndole preguntas. Arthur le dijo al operador una vez más su dirección y le dijo débilmente que enviara ayuda cuando el teléfono se le cayó de la mano y se quedó tendido en la alfombra, desvaneciéndose en la conciencia. Lo último que escuchó fue que el operador le dijo que un equipo médico estará allí en breve. La visión de Arthur comenzó a ponerse muy borrosa mientras se arrastraba sobre la alfombra, sus heridas se irritaban por la alfombra mientras se arrastraba. Arthur se sobresaltó unos minutos más tarde, se sentó débilmente en el sofá y respirando pesadamente mientras observaba el desastre que cubría la habitación. Arthur miró a la criatura parecida a un gusano expuesto que se retorcía y se enroscaba en el suelo a su lado. Deslizando su mano por el costado de su cráneo, Arthur agarró la parte expuesta de la criatura unida a su cabeza y agarró las pinzas. Arthur acercó las pinzas al gusano expuesto y lo apretó con fuerza haciendo que el resto del gusano se moviera y se moviera en el suelo. Arthur respiró profundamente varias veces antes de detenerse abruptamente mientras su mirada se volvía hacia la foto de su padre y de él que estaba sentada en la mesa de café. Arthur estudió la foto con atención con lágrimas en los ojos cuando el destello de recuerdos centrado en el día de la foto inundó su mente. Arthur volvió a agarrar las pinzas que apretaban sobre la criatura parecida a un gusano unida a su cráneo cuando comenzó a escuchar los débiles sonidos de las sirenas en la distancia. Arthur respiró pesadamente y se estremeció cuando se agarró tan fuerte como pudo antes de tirar tan duro como lo había estado anteriormente. Arthur tiró con todas sus fuerzas hasta que sintió una gran presión que se revivía de su cráneo. La mano de Arthur cayó lentamente a su lado cuando su cuerpo se relajó y se derrumbó sobre el costado de la mesa de café causando que el contenido de las mesas se volteara en el suelo con la foto de su padre aterrizando justo a su lado. Mientras Arthur yacía en el suelo frente a la foto de su padre, pudo ver como la criatura parecida a un gusano se movía frenéticamente y temblaba frenéticamente detrás de él mientras sentía el cálido flujo de una marea carmesí deslizarse por un lado de su rostro y acumularse en la alfombra. Fue en ese momento, cuando los paramédicos se precipitaron en su apartamento, que Arthur finalmente se dio cuenta de algo. Podía oír débilmente las reacciones de los paramédicos cuando su visión se muglaba cada vez más, y sus pensamientos comenzaron a desviarse hacia un mar de recuerdos. En ese momento, cuando Arthur se quedó allí triunfante, pero al mismo tiempo golpeado, sus últimos pensamientos derivaron en un recuerdo en particular que siempre mantenía encerrado. Arthur sonrió débilmente cuando la luz comenzó a desvanecerse de sus ojos y los paramédicos corrieron hacia él, la sonrisa que dio fue por la ironía de todo. Todo se volvió negro cuando Arthur recordó el día exacto en que murió su padre, y como la forma en que encontró a su padre fue exactamente igual a como lo habían encontrado los paramédicos.